Música Betty Elizalde, una de las mujeres de la radiofonía argentina por excelencia, murió este viernes a los 78 años tras una dura batalla contra un cáncer de pulmón. La locutora se encontraba internada en el sanatorio Otamendi hace varias semanas. Justamente, allí recibió una sorpresa que la alegró en medio del difícil momento que atravesaba, varias figuras de River, el equipo del que era fanática, le enviaron vídeos con mensajes de aliento. Javier Pinola, Encho Pérez, Ezequiel Palacios, Jonathan Maidana y Santos Borré grabaron palabras de cariño para Betty, queríamos mandarte mucha fuerza, estamos con vos. Esperamos que salga todo bien, se puede escuchar decir a los jugadores. La querida locutora compartió los mensajes a través de su cuenta de Facebook el 21 de noviembre y escribió, gracias a Pinola, Pérez, Borré, Palacios, Maidana y todo el plantel de River Plate por sus hermosas palabras, un abrazo a Gallardo que lo adoro. Mi primera foto fue a los 8 meses con una pelota de River Plate. Los amo, además, en intrusos contaron que el plantel le envió una camiseta firmada por todos y Marcelo Gallardo también le hizo llegar un libro autografiado. Punto. Un gran gesto para una verdadera fanática de River que quedará en el recuerdo de todos los amantes de la radio. ¡Suscríbete al canal!